Chivo Plevada En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Buitres Wouter City Un pueblo fantasma Donde dicen que también hay fantasmas Vamos a ver de que se trata ¡Gracias! La mina de Wouter City fue descubierta en el año de 1863 Siendo la mina que ha producido más oro en todo Arizona Después del importante descubrimiento por Henry Wickenberg Fundó el poblado de la ciudad de Buitres La cual estaba en medio del desierto Para 1880 El pequeño poblado obtuvo su código postal El poblado creció con una escuela Oficinas de la mina Estancia para los mineros Cocina para los mineros Y un prostíbulo El poblado llegó a tener hasta 5000 habitantes Pero como todo buen poblado del viejo oeste La violencia estaba por todas partes Cuando estaba surgiendo la segunda guerra mundial La junta de producción para guerras Decidió cerrar todas las minas que no fueran esenciales Para así poderse enfocar en la guerra La mina del poblado cerró en 1942 Donde sus residentes no tuvieron otra opción Más que abandonar estas tierras Nos dimos la tarea de encontrar este lugar Ya que nos tuvimos que desviar de las carreteras principales Para poder llegar a este destino desértico Después de atropellar una víbora cascabel y dos lagartijas Encontramos lo que estábamos buscando Al entrar al sitio Decidí visitar las estructuras históricas Y conocer un poco de la historia del poblado Ya que quería dejar para lo último Los edificios que suelen tener más actividades paranormales Bueno, aparentemente esto es lo que representa una gasolinera Aparentemente la gente yo creo que era muy chiquita Más antes porque miren Está chiquito, está cute dirían los gringos Ahí se pueden apreciar hasta las llaves ahí del carrito este Pero bueno, vamos a explorar el edificio Eso tiene algunas cosas pues viejas Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto Estamos viendo todos los fierros, maquinaria Una caja registradora Pues viejona WD40 Aquí tenemos libros Botellas Unos fierros que no sé para qué son Podemos apreciar un pistón ahí Y vamos a ver Lo que es el baño Aquí, ¿no? Un baño Es la lucha Lavarse las manos Y para tirar un cadillac aquí Eh Les soy sincero que Si trajera ganas de De ir al baño No me animaría a ir Ahí ¿No? Algo siento que algo va a salir Y me va a morder las Las ya sabes cuáles Pues bueno, he visto los baños De el viejo oeste Pero nunca había visto Un baño móvil Y menos para pitufos Miren este Imagínense que me anda haciendo del 2 Y pues no quepo Nomás me caben las puras nalgas ahí Bueno pues aquí es el área Donde Nos están mostrando Cómo ponían los explosivos Para llegar a la piedra Estos eran los mecanismos Le llaman The Pump House Aquí La casa Pompiadora No sé qué significa en tu país Eso pero Bueno Y aquí Nos demuestran Algunas fotos De lo que era Algunos artefactos Que se usaban para Para esto Y el taladro Que se usaba Para penetrar La piedra Así recorrimos Los pocos edificios Que aún se encuentran En una sola pieza Estuvimos en el taller Del herrero El cual su labor Era sumamente importante Para las operaciones De la mina Estuvimos en lo que fue El comedor Para los trabajadores De la mina La oficina Del correo postal Y el edificio Donde hospedaba A los trabajadores De la mina Bueno Ahora vamos a entrar A este edificio El cual Creo que Estaba Totalmente En ruinas Se acaba de restaurar No hace mucho Creo que Ahí veo un letrero Que dice El 2017 Pero bueno Creo que estas eran Las oficinas principales De Vulture City Y pues vamos a ver De que se trata Aquí Ay wey Miren Camarada Comenzamos a explorar Las oficinas Más importantes De la ciudad De Witteres En estas oficinas Certificaban La pureza De los metales Preciosos Aquí fueron Las oficinas De ensayo Un edificio Donde vio pasar Toda la fortuna Del poblado Bajo sus techos Pero así como Llegaba el oro Dicen que solía Desaparecer En diferentes Bolsillos Al igual de ser Cómplice De varios asaltos Los cuales Muchos Encontraron La muerte Pues estamos Aquí en las Lo que yo pienso Que eran las oficinas Principales Del pueblito De Vulture City O el pueblito O la ciudad De Witteres Entonces No tenemos acceso Para allá Pero se mira Medio tétrico ¿Por qué no nos dejarán Entrar para allá? ¿Será que habrá Fantasmas? Aquí algo Muy interesante Miren El pueblito Del viejo oeste Máquina de escribir Como que eran Las oficinas Y lo allá Pueden ver Que hay escopetas Andale Ah miren Y una colección Ahí de De candados Ahí Todo el oro Que se extraía De la mina Se supone Que ahí se Se guardaba Imagínense Las ilusiones Que se hacían Los mineros Cuando entraban A ese cuartito Ahí Imagino que deben Despantar ahí Acuérdense Que los fantasmas Se aparecen Donde fueron Más felices Si yo hubiera sido Minero Aunque está Oscuro y muy feo Ahí Hubiera sido feliz Quizás Quizás el árbol Más conocido Por el poblado De la ciudad De Wittres Fue este palofierro El cual se encontraba A solo un par de metros De la casa Del señor Wickenberg La leyenda cuenta Que 18 hombres Fueron colgados En este lugar Por haber robado Porciones de oro A los ricos También cuentan Que los cuerpos Se mantenían colgados Por días Como para mostrarle A los residentes Lo que les podía pasar Si andaban De ladrones Y no solo eso No se les daba Una santa sepultura Sino los cuerpos Se enterraban En el mismo sitio Donde estaba el árbol Pues estamos en el árbol Donde se le castigaba A los criminales Aquí En Volker City Ahora supuestamente Dicen Que entre 1860 Hasta 1900 Aquí se colgaron 18 Menores de edad Ahora La forma en que Los colgaban No se si Esas sean de verdad Pero bueno La forma como los colgaban Amarraban a la persona Los hacían pararse En una piedra Entonces Lo que hacían Pateaban la piedra Y dicen que la persona Moría Promedio Entre 2 minutos Hasta 2 horas ¿Por qué tanto? Tú te preguntarás Lo que pasa que La piedra era tan pequeña Que La persona Podía casi Se podía parar De puntitas ¿No? De alguna forma Para no Para no ahorcarse Pero Llegaba A un determinado Tiempo Donde Donde la persona Se cansaba Y terminaba Dejando todo Por el cansancio Y pues ahí Donde Ahí es donde Terminaba su vida ¿No? Y ahora Lo curioso del caso Es El señor Wickenberg El fundador De este pueblo Se vivía Aquí Aquí está el árbol Donde mataban A la gente Y aquí está El fundador Lo más tétrico Es El castigo Dejaba a la gente Colgada aquí Ahora Imagínense El señor Wickenberg Saliendo De su casa Con su cafecito Bien a gusto Y luego Que están los cuerpos Colgados Era algo común No sé Yo me hubiera Paniqueado Desde que abro Los ojos Pero bueno Ahí está A finales del siglo XIX La mina Tuvo como mayordomo A Jacob Waltz Mejor conocido Como el holandés perdido Según algunos documentos Del poblado Jacob Waltz Fue el peor ladrón Que tuvo la mina El cual se le sospechaba De saquear el oro De mejor calidad Jacob Fue inmediatamente Despedido Al moverse A el área Del poblado de Phoenix Supuestamente Encontró una mina En las montañas De la superstición Donde él presumía Que había encontrado Grandes cantidades De oro La misteriosa mina Hasta el día de hoy Nunca ha sido encontrada Porque muchos aseguran Que la fortuna de Waltz Fue lo que se robó En la ciudad de Buitres Ahora Este lugar Era un lugar Donde los mineros Venían a descansar Después de un largo día Aquí venían Con las damas Que te daban servicio Para los caballeros Aquí podemos ver Que se aprecian La cortina Esto es un maniquí Que me supongo Que es la vestimenta Que usaban Las damas En aquellos tiempos Podemos ver Una cama Donde yo creo Que los mineros Derrochaban su dinero Y derrochaban Otras cosas también Podemos ver Las vestimentas Espejos Y muñecas Por ciento El burdel De Rita la mexicana Era un lugar Donde muchos De los trabajadores De la mina Pasaban su tiempo Se dice Que el lugar Operó casi 50 años Hasta que se le comenzó A dar uso Al edificio Para otras actividades Mineras Este edificio Suele tener Actividades paranormales Donde algunos Visitantes Han visto Siluetas Posiblemente De aquellas damas Que vendían Felicidad Pero sin darme cuenta Lo que había Capturado con mi cámara Sale esto Tratando de comenzar A filmar Despegué El ojo Del lente Sin darme cuenta Que no estaba solo Proseguía Explorando el poblado Quizás Salvándome De un buen susto Aquí tenemos Más muñecas Otro piano O es órgano No puede ser órgano Porque Bueno si era No tiene cuerdas Necesita Power Para que funcione Esto Será como un calentón Parecía que Hervía en el agua Ahí Un closet Pantalones Que usaban Los mineros La camita Esa muñeca Está atractiva Yo creo que Esta era La casa Donde Cocinaban Para todos Los mineros Que aparentemente Pues mira Nuevecito Todo Yo creo que Está restaurado Y me imagino Que todavía Lo usan Para la cocina Como hay pianos Aquí Hay otro Ahí Mira El comedor Para trabajadores De la mina Fue construido En los primeros Años del siglo XX A los que Laboraban En este lugar Se les daba Muy poco tiempo Para comer Y las chicas Que servían Los alimentos No tenían Tiempo De lavar Los platos Simplemente Se limpiaba El plato Con un trapo Y se servía El alimento Al siguiente Minero Que estaba En la fila Los visitantes Suelen reportar Conversaciones De mujeres Por el área De la cocina Bebes llorando Y sombras En el área Cuando este Era un pueblo En todo su apogeo Tenía Un código postal Cuando un pueblo Deja de tener Habitantes Pierde su código Postal Y Es cuando Este pueblo Se convierte En un pueblo Fantasma Así que Este Fue El viejo Edificio De los carteros Pues bueno Plevada Esto es Lo que fue Polter City O la ciudad De De Buitres No olvides De suscribirte Y recuerda Que seguiremos Buscando Fantasmas Suscríbete Gracias por ver el video.